Entre 80, el Río de Baine, y el Norte Araucano. Norte Araucano. Ya, acá te has quedado, acá te has quedado mucho. ¿Cómo era tú? ¿Mario? Ahí estuve pensando. Ya, ¿qué edad tenía tú? Eh, 39, te revisteo. Oye, Cristian, Marlos salió en amor ciego. ¿Aquí salió en amor ciego? Sí, salió en amor ciego el radio. Sí, sí. Estuve ahí, estuve haciendo una noda, vaya, está buscando su amor perdido. Oh my God. Ya. Oiga, vaya preparando una buena música. Estamos casi listos. Oye, esperamos que estamos en este otro sitio. El sitio de la pestaña y 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 el sitio de la pestaña. Mi pregunta para nuestro queridísimo público. ¿Cómo lo está pasando? ¡Sí! También lo está pasando de estar portándolo. ¡Espectacular! No te caes. ¡Inclusa ruta! Ya. Queda, eh, dijimos 3.40. Entre 39 y 40. ¿Se acuerdan los milos? ¿De qué parte de la pestaña y el sitio de Santiago es? No, no, no. ¡Quillo Peñadolén se hace presente! Peñadolén. Pobre agente de Peñadolén. ¿El público de Peñadolén de la parte alta o de la parte media o de la parte media o de la parte media? Quintas media. Pero, mire, 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 ¿eh? Tiene bien. ¡La gente de La Corte, Cabrauda! ¡Sí! Gracias. No hay que río, no hay que río. La gente de Puente Alto. ¡Sí! ¿No está en Bernardo? ¡Sí! ¿Qué hora? De Pudahuel Sur. ¡La Degua! Quintas normales. José María Carlos. ¡Sí! ¡Provi Malpo! ¡Provi Malpo! ¡De Pantilio Moraya con Maculsa! ¡Ya! ¡De Conchaví! Hay una sola de Conchaví. ¡De Villipilla! ¡De Villipilla! Oye, ¿de dónde son ustedes? ¡De Maycruz! ¡Ya! ¡La gente de Santiago! ¡Sí! ¡Oye, qué lindo, Maycruz! ¡Ya lo acuerdo! ¡Ahí se realizó una gran batalla! ¡Sí! ¡Víctor! ¡Dónde más Bernardo sí se quebró el brazo para darle un abrazo a un argentino! ¡Ya sé que usted hace tiempo que quiere cambiarse su nombre porque usted se llama Héctor! ¡Sí! ¡No se llama Héctor! ¡Ahí le gustaría llamarse Víctor! ¿Cómo? ¡No, no se llama Héctor! ¡Héctor Manuel se llama el señor! ¡Víctor Manuel se llama Héctor Manuel y le pareció el cantante!